... Muchas gracias a todos los que han intervenido en esta obra que realmente es espectacular. Estas son las obras inteligentes que tiene que hacer Mendoza para optimizar el recurso más escaso que tenemos que es el agua y es lo que nos va a permitir crecer en el futuro. Agradezco a la empresa, a la Secretaría de Ambiente, a la Irregación, a la Municipalidad de Maipú, al Vicegobernador que siempre me acompaña y está al lado mío y obviamente a todos aquellos que han colaborado en la ejecución de esta obra. Ayer tuvimos un día muy importante en la provincia de Mendoza que fue la puesta en funcionamiento del Consejo Económico, Social, Ambiental de la provincia de Mendoza. Que hace un momento se debatía ahí cómo hacemos nosotros los mendocinos, cómo pensamos los próximos 30 años o más para las generaciones venideras en cuanto al cambio climático, cómo vamos a optimizar el agua, cómo vamos a obtener los recursos necesarios del Estado, porque nosotros para hacer todas estas obras se necesitan los recursos. Algunos se pueden conseguir con organismos multilaterales, como hemos conseguido en este momento parte del BID, pero nosotros necesitamos un Estado rico para que pueda distribuir y que se puedan hacer estas obras. A esta obra tiene que acompañarle que el riego intrafinca, que sea por goteo, todas estas obras que hay que hacer a lo largo y ancho de toda la provincia. Así que yo tengo mucha esperanza que en ese debate plural que se va a dar sobre los temas estructurales que tenemos que pensar, que es nuestra responsabilidad a esta generación y cuando hablo de generación, no hablo de generación de acuerdo a la edad, sino quienes estamos ahora en función, somos una generación que tenemos que pensar el futuro. Y esta obra también tiene mucho valor por el tiempo en el cual se ha hecho, en el tiempo de ejecución y en el tiempo de pandemia. Hacer esta obra en estos tiempos es muy difícil, pero nosotros los mendocinos les dimos una impronta al manejo de la pandemia y que a la vez no se detuvieran estas obras, la economía pudiera seguir funcionando y buscar ese equilibrio constante para que aquel problema estructural que tenemos, que es la pobreza que se está acrecentando a raíz de esta pandemia que azota al mundo, nosotros podamos salir antes y los efectos no sean tan nocivos. Así que como gobernador de la provincia, mis palabras son de agradecimientos a todos aquellos que hacen esto posible. Muchas gracias.